Cuando fallecemos, todo lo que hacía parte de nuestra vida desaparece, como lo son las cuentas bancarias, créditos, obligaciones financieras, entre otros. Pero quizá la cuenta que sigue vigente más allá de la vida es la de Facebook. ¿Cuántos de nosotros no hemos ingresado a nuestro Facebook y hemos encontrado el perfil de algún amigo, familiar o conocido ya fallecido, situación que nos causa dolor y nostalgia, y aunque posiblemente el perfil de Facebook sea lo último que piensen los amigos y familiares cuando un usuario fallece, la red social sí lo ha tenido en cuenta. Ahora, gracias a una nueva opción, será posible informar a Facebook cuando una persona abandona este mundo para que su perfil se convierta en una especie de obituario online. Cuando alguien muere en Facebook, la cuenta continúa y los amigos, cuando pasa el tiempo, van a recibir una notificación si esta persona no se ha conectado para invitarlos a que se reconecten, a que le manden un mensajito. Después de que el usuario no ha entrado en su cuenta de Facebook por varios meses, sus amigos y familiares recibirán el mensaje, vuelve a contactar con él, escribe en su muro. En ese momento, Facebook podrá recibir el aviso de que ese usuario ha fallecido. Hay un formulario en la página de Facebook que está disponible en inglés, tienen que buscarlo a través de Facebook con la frase Report a Disease Person Profile, que es Report a Disease Person Profile, en el link que puedo enviarles si les resulta de utilidad. Según una infografía creada por Visual.ly con datos del Censo de Estados Unidos, al Facebook y la propia Facebook, desde que la red social se lanzó en 2004, cerca de 300 millones de personas han fallecido, es decir, 4,5% de la población mundial. Por otro lado, Facebook asegura que 200.000 usuarios de la red social mueren cada año. En comparación con los nacimientos y fallecimientos, en Facebook al día se crean 700.000 cuentas y se dan de baja 584. No todas las personas que pierden a un ser querido notifican del fallecimiento a Facebook, así que es un dato un poquitito relativo, porque también las cuentas, que son las cuentas que se consideran cuentas nuevas, no son cuentas de nacimiento, sino que son cuentas de nuevos miembros. Gracias a esta nueva herramienta de las redes sociales, nuestros familiares y amigos fallecidos seguirán siendo parte de nuestra vida, así sea vía online.